No son putas que le digo que te de dinero, porque si, así si, bueno, pero es que he hecho faraón, porque eso si le sacan, wey, porque, porque es dinero, no son perros, wey. Es mi tío, mamá. Es como si se le da, hay que unirnos. ¡Metele su puta pirámide ahí! ¡Así era, así! Arqueólogos y la verga fueron un puto dinosaurio, algo que les de dinero. ¿Qué quieren? ¡Eso! Construyerles una pirámide para que veas que sí te sacan a tu dicho hermano, para que veas que te lo sacan, completito! ¡Metele muñecos, me cuentes dinero! ¡Metele reliquias! si te sacan a tu familiar así era en corto, pero no, es un humano que tiene que desaparecer, es una pincha persona que no vale verga para ellos, pero para mí sí vale porque es mi familia, por eso vale. Tienes mucha razón en lo que dices, ¿por qué no exigir un arqueólogo o alguien que cheque bien los huesos? ¿Para qué estudian? O sea, los peritos también se encargan de eso, pero yo no he ido allá. No es un asesinato, los peritos es para un asesinato, para un accidente a lo mejor provocado, para ver si yo te empujé y si en eso ahí me pueden detener a mí, no fue eso, fue una explosión, una explosión que explotó, no implotó, no desapareció el cuerpo, te lo explotó, te lo aventó todo a la chingada, ¿por qué hay tierra arriba de los cuerpos? ¿Por qué? Se supone que aventó todo, no lo inflotó. Simón, es eso, ¿por qué ahorita acaban? No son pinches máquinas. Bueno, si no quieren, pues que nos dejen entrar. Mínimo para sacar algunos cuerpos. Avientan tierra a los pendejos. No son perros, y hasta un perro, te lo juro, que lo sacan con cuidado. ¿Por qué? Porque también lo quieres. Son humanos. Son personas que quizás a lo mejor estén ateridos ahí. Es una explosión, no una explosión, por Dios. ¿Ya no se puede acercar uno allá? ¿Ya no te dejan acercarte? ¿Pero por qué? Bueno, si no me dejan que hagan algo ellos, que lo hagan. Simplemente, ¿qué les cuesta? ¿Quieren dinero? ¿Mals dinero de lo que nos roban? ¿Cuánto dinero no nos roban al año? Al grado que a veces hay personas que no tienen ni qué darles de tragar a sus hijos. ¿Se quejan? ¿Se quejan de tanta pinche delincuencia? ¿Se quejan de los huachicoles? Si a veces no tienen ni de qué darles de tragar a sus morrillos. ¿Qué hacen? A huevo que tienen que ver la puta manera de sacar a sus hijos adelante. Hay que moverse. Por eso lo hacen. Simple y sencillamente. La gente no es porque es. Simplemente porque el gobierno así nos obliga. Porque ellos llenan en riquezas. En riquezas de nuestro dinero. No es la responsabilidad de morir. Aún así. ¿Saben el riesgo? Hay mucha gente que nos está juzgando porque dicen. Son rateros. ¿Sabían lo que hacían? Sí. Inconscientemente. ¿Sabían? ¿Sabían que lo hacían? Pero esas otras personas que nada más están juzgando por juzgar. ¿Qué bueno que ellas piensan de otra manera? Pero ojalá el día de mañana algún hijo, un nieto, un sobrino no llegue hasta matar y a lo mejor a qué va a pensar. Es lo que yo les comento a muchos de los que me siguen. En realidad esto es un acto que muchos cometemos errores. Errores que a veces se pagan muy caros. No es cuestión de reírse ni burlarse de esto porque o sea no estamos en los zapatos de ustedes. Hasta lo disfrutan. Exacto. O sea no estamos en los zapatos de ustedes. O sea que bueno que ellos piensan diferente que no cometan errores. Pero a veces hasta matar, como dice la señora, hasta matar un perro. Exacto. Es un delito. O hasta robar un chocolate, lo que sea. O sea todos cometemos un error. Todos, todos. Y todos robamos. Exacto. O sea pero esto mucha gente.